Tenemos comunicación con Carmen Tomás. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntame, ¿qué opinión te merece la salida del rey don Juan Carlos de España? ¿Tú crees que ha sido una medida acertada o equivocada para la corona? Bueno, yo creo que no le ha quedado más remedio. Las presiones que ha debido recibir el rey han debido ser de tal tamaño que, bueno, ya ha debido aconsejar a su padre que de momento salga, se vaya efectivamente, decía el compañero, es que se ha podido ir de vacaciones y ya volverá cuando, si es que le llaman, ¿no?, de algún tribunal. Pero es que esto es una operación que tiene fundamentalmente un deseo, ¿no?, que es el de erosionar la monarquía, satisfacer, en cierto modo, las ansias de Pablo Iglesias, que como todo el mundo sabe, es necesario para que Pedro Sánchez siga con su Falcon y sus vacaciones fantásticas desde hoy. Por cierto, no le va a dar ningún problema estar en un palacio que casualmente era del rey Juan Carlos, aunque luego se lo dio a Patrimonio Nacional. Pero bueno, esto es una operación que tiene para mí dos componentes. Uno, que es erosionar a la monarquía, eso es evidente. Otra cosa es que todo el mundo sabe que es dificilísimo que con los números de hoy salga cualquier cosa que sea, modificar la Constitución, convocar elecciones, después referéndum, después todas las elecciones, en fin, es un proceso muy complejo. Pero erosionar, erosionar la monarquía. Segundo, tapar todas las miserias, tanto de Sánchez como de Iglesias, o del gobierno en su conjunto, sobre la crisis sanitaria, la crisis económica y los problemas de Pablo Iglesias, que son muchos también, todos presuntos, pero muchos problemas. Y yo creo que esto es lo que hay, es una operación de intentar erosionar y tapar, que es muy importante también, tapar todo esto último que acabo de decir. ¿Y qué te parece, Carmen, que personajes como Pablo Iglesias, como Irene Montero, como Kim Torres, se refieran al rey emérito como un fugado para eludir la acción de la justicia? Bueno, es una gentuza que no me extraña nada que hablen esos términos, conociendo, porque lo conocen, pero hacen que desconocen, que, no sé, la base de la democracia es el Estado de Derecho y dentro del Estado de Derecho la presunción de inocencia. Esa que piden para él, para sus adláteres, para, bueno, incluso tienen a una condenada ya, condenada, sentada de diputada, Isa Serra, o sea, a ellos les da igual. Ellos, la señora de Andalucía, que ya no sé si es de Podemos o de su adelante Andalucía, ha dicho que no, la presunción de inocencia, hay que presumir la presunción de inocencia. O sea, o no tienen ni idea, nos toman por idiotas, pero la realidad es esa, la realidad es que ellos tienen una doble vara de medir, el señor Sánchez también, porque anda que la tesis doctoral, en fin, todo lo que sabemos, y para cuando es alguien del centro derecha o de la derecha la presunción de inocencia no existe, se le arrastra por el suelo y después, si la justicia le exonera, como le ha pasado, por ejemplo, al presidente de Murcia o al alcalde de Granada, o al señor Soria, que no había hecho nada, dicen que mintió, bueno, mintió sobre una cosa de hace 25 años y le echamos prácticamente de España. Entonces, esta gente tiene una doble vara de medir, una doble moral, y entonces a mí lo que digan estos señores, a ver, me importa, pero todo el mundo sabe que están como están, están por lo que están, están todos ayudándose, tanto socialistas como comunistas, para seguir ahí, sentados en el poder, porque de otra forma no tendrían ni curro. ¿Y qué te parece que en Podemos se hayan tomado tan mal el hecho de que toda esta operación se fraguó a sus espaldas? Es decir, la pilotó Pedro Sánchez con Carmen Calvo, con Iván Redondo, pero no comunicaron nada ni a Pablo Iglesias ni a otros vicepresidentes. ¿Viene esto a demostrar una nueva fisura, un nuevo encontronazo entre los socios del gobierno, entre PSOE y Podemos? Yo no me lo creo. Yo, bueno, supongo que le habrán dicho a Pablo Iglesias, hombre, no te podíamos, y él se ha enfadado un poco y tal, pero nada, luego le dijeron, venga, vete a las 5, ayer, vete a Telecinco, y ahí pues dices todas las chorradas que quieras y todas las burradas que quieras, y te lo, te lo, te ponen muy nervioso, y te ponen muy furioso, y te quedas mucho de lo que ha pasado y tal, y ya está. Yo creo que se necesitan para seguir adelante y que no van a romper por cosas de estas, o sea, vamos, no me lo creo, se habrá enfadado un poco, porque no se lo han dicho, pero luego lo han explicado, tampoco podemos ir diciendo estas cosas por ahí y tal a vuestra gente, pero no pasa nada, tú luego vete a las 5 y di lo que quieras, apúntate el tanto y ya está. Si yo me voy de vacaciones a la mareta y redondo, pues no sé dónde estará, si estará también de vacaciones o qué. Sí, pero no digo que vayan a romper con eso, pero sin embargo sí se han producido ya diversos encontronazos entre los dos socios a lo largo de los tiempos por motivos diferentes. Sí, pero siguen, ¿no? Sí, siguen, siguen. Claro, ahí siguen y seguirán hasta que no sé qué tiene que pasar, pero cosas de estas son como, anda, anda un poquito y tal, son un poco superficiales. La realidad es que están encantados de estar juntos, es la única forma que ha tenido Podemos y que va a tener, yo creo, en los próximos tiempos de estar en el gobierno, ahí bien con sus sueldos y sus castas ya, y ¿qué va? Todo esto yo creo que son postureos y tal, para hacerse un poco los importantes, pero se necesitan los dos, tanto Sánchez necesita Iglesias como Iglesias a Sánchez, y van a seguir así mientras no haya algo que no sé lo que es, no sé si son los temas judiciales de Iglesias, la brutal crisis económica que nos espera, que la pandemia se eclosione otra vez, o qué va a ser, no lo sé, si hay algo incluso que pueda acabar con el gobierno de estos dos, pero mientras las cosas sigan como están y se necesiten, ellos van a seguir ahí, porque ¿a dónde van a ir? Pero si es que, ¿dónde va a ir Pablo Iglesias? Seguirá de diputado y tal, pero no va a volver a gobernar más, o sea, ahora está encantado de conocerse, y Pedro Sánchez también, por supuesto. Pues ahí están, aguantando ese gobierno, efectivamente. Carmen Tomás, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches.